Y los ayudantes del Alguacil asignados al mítin del expresidente Donald Trump en Coachella, California, detuvieron este sábado a un hombre fuertemente armado. Pasamos ahora con Romy de Frías para que nos diga qué es lo más reciente que se conoce de este incidente. Romy, ¿qué tal? Muy buenas tardes y cuéntanos lo último. Andrea, muy buenas tardes. Y las autoridades que acaban de dar una rueda de prensa calificaron este como otro posible intento de asesinato del expresidente Donald Trump, es lo que acaba de decir el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, quien dijo que este hombre fue detenido con varias armas de fuego en un automóvil que tenía placas vencidas en uno de los anillos que estaba localizado afuera del evento que se realizó el día de ayer en el Valle de Coachella, donde estaba el expresidente Donald Trump. Él fue identificado hace algunos momentos como Ben Miller, un hombre de 49 años, que, bueno, pertenecía a algunos grupos que estaban en contra del gobierno, es lo que acaba de decir. Quiero que precisamente venga con nosotros la portavoz del departamento del sheriff de Riverside para que nos hable un poquito de qué fue lo que dijo el sheriff hace algunos momentos. Hace algunos momentos el sheriff lo que mencionó fue que nuestro departamento estaba encargado de la seguridad del expresidente Trump y teníamos perímetros en la locación donde estuvo el presidente y pararon un vehículo que se veía un poco sospechoso y vieron que tenía placas vencidas y después de investigar un poco, vieron que tenía armas el hombre, tenía armas y tenía munición ilegales y fue arrestado y lo que mencionó fue que puede ser que previnieron otro intento de asesinato. Perfecto, muchas gracias por hablar con nosotros para Noticias Univision. Y bueno, sabemos que este individuo tenía pasaportes falsos, tenía un pase de prensa falso para el evento y él fue detenido horas más tarde, fue dejado en libertad con una fianza de 5 mil dólares y tendrá que presentarse en corte en los próximos días. Esa es toda la información que les tengo desde Riverside, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.